Adela Noriega reaparece en entrevista en el programa Reflexiones con Don Francisco. Adela Noriega desapareció en la cúspide de su carrera, justo cuando estaba consagrada como la actriz más cotizada de Latinoamérica. Durante el tiempo que fue actriz estuvo rodeada de muchas incógnitas. Para empezar, se dijo que jamás le gustó ser pareja en la ficción de Fernando Columna, pues él era muy perfeccionista, mientras que ella era impuntual y fumaba mucho. Pero sin dudas el tema que llamó más la atención fue su romance con uno de los expresidentes de México, Carlos Salinas de Gortari, que estuvo en el poder de 1988 a 1994. Ahora, Adela ha aparecido en el programa de Don Francisco Reflexiones, que se transmite en CNN los domingos a las 10 de la noche. En este programa la actriz fue bien recibida por el público, con aplausos, e incluso el programa le hizo un video rememorando toda su carrera. Pero ya en el clímax de la entrevista Adela contó un poco la historia que la obligó a salirse de las pantallas, incluso a irse del país. Noriega comentó que, durante el mandato de Salinas de Gortari, Televisa la tenía incluida en un catálogo, el famoso prosticatálogo del que se habló hace años. Y en ese tiempo la empresa quería quedar bien con el gobierno para que ellos le siguieran ayudando a mantener el monopolio. Entonces Salinas de Gortari le escogió a ella, y al principio solo era para acompañarlo a eventos, pero poco a poco el mandatario se fue enamorando, y ella también pues era muy atento. Y aunque sabía que estaba haciendo negocios bastante fraudulentos, era de lo que menos hablaban, pues a ella le interesaba estar bien con él. Obviamente don Francisco tenía que preguntar lo que todos querían saber y eso era sobre el hijo que tuvo en secreto con Salinas de Gortari, a lo que Adela dijo que lo mantuvo en anonimato, pues quería evitar que la prensa lo criticara o que le hiciera burlas, pero ahora ya es un adulto de más de 30 años y puede defenderse el solo de la prensa. Algo de lo que Adela se arrepiente es que jamás le pudo dar el lugar como su hijo, pues a pesar de que ella quería continuar con su trabajo normal, los reporteros siempre lo estaban acechando, porque ella decía que era su sobrino, aprovechando que ella y su hermana tienen rasgos muy parecidos, pero le fue imposible detener los comentarios de todos y prefirió esconderse de las cámaras. Lo que sí resaltó fue que el padre de Alejandro siempre estuvo presente, desde que se enteró que venía al mundo, pues estuvo en momentos importantes, como cumpleaños y graduaciones, además se preocupó por pagarle la universidad. También dijo que está por casarse así que pronto podría estrenarse como abuela. Adela también dijo que ella siempre tuvo en claro el papel que tenía en su relación con Carlos, pues él jamás le prometió que se separaría de su esposa, o que cuando terminara su mandato se iría con ella, pero Adela así lo aceptó por amor. La actriz dijo que en aquellos años era tanta la química que había, que los más allegados empezaron a darse cuenta, y se lo hicieron saber a Cecilia Oxeli, quien dijo en una entrevista que se había escuchado el rumor, pero que ella se conformaba con que el mandatario la atendiera bien a ella y a sus hijos. La audiencia de don Francisco quedó sorprendida, pues jamás pensaron que Adela pudiera hablar de estos temas tan abiertamente. Recuerda seguirnos para más chismes de la farándula y sigue chismoxeando conmigo, soy la chismoxa.